de las ferias y las fiestas en el país. La actualización sobre el COVID-19 en Colombia, vacunación, la variante Delta en menores de edad y la posibilidad de que pronto se convierta en endemia. Y terminamos hablando de la selección Colombia, la situación de James, de Falcao y el choque de trenes entre la FIFA y las ligas más importantes del mundo. Recuerden, como siempre, que los leemos con el numeral Hablemos de en nuestro Twitter, arroba RTBC Noticias. Así comenzamos. Queridos televidentes, iniciamos de qué se habla, hablando precisamente de la voz de Diana Uribe, que se ha convertido en toda una marca nacional inconfundible. Y todo gracias, por supuesto, a sus especiales relatos de la historia del mundo y de nuestro país. Para esta temporada de las historias de Diana Uribe, la historiadora nos recrea uno de los imaginarios más importantes de nuestra cultura, nuestras ferias y fiestas. Y es que en medio de nuestra diversidad, Diana construye los relatos de esas pasiones que viven los colombianos a través de sus diferentes celebraciones colectivas en ferias y fiestas. Oiga, Mateo, es que es inevitable conectarse con las historias de esta mujer. Ella también tenía como este espacio en redes sociales y pues es un gusto absoluto tenerla ahora en la Radio Nacional. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Diana Uribe, historiadora y filósofa. Un gusto tenerla con nosotros hoy. Y bueno, ¿con qué nos va a sorprender esta tercera temporada de las historias de Diana Uribe? La tercera temporada de las historias de Diana Uribe trae un recorrido por las ferias, fiestas, carnavales y celebraciones de Colombia. Es decir, nos vamos a meter con el San Pacho, la Feria de Cali, el Carnaval de Río Sucio, el Carnaval de Barranquilla. Nos vamos a meter por un recorrido con toda la diversidad, la alegría, la convocatoria que significan las fiestas en este país. Bien, Diana, pero hay ferias y fiestas en todo el mundo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el encanto particular de las ferias y fiestas de Colombia? El encanto de las ferias y fiestas de Colombia es que es la actividad, el evento que más incluyente hacemos. En las ferias y fiestas toda nuestra diversidad juega a nuestro favor para encontrarnos en un espacio de inclusión, de convivencia, de alegría. Y eso es maravilloso. Y todo el colorido, la música, la creatividad, la cultura, la artesanía, todo lo que eso significa. Además de todo ese colorido, de pasarla bien en estas ferias y fiestas, ¿cómo influyen en la identidad de nuestras regiones? Las ferias y fiestas de Colombia influyen en la identidad de nuestras regiones porque a partir de la feria y de las fiestas se va construyendo una identidad. Y la identidad se va construyendo también a partir de las ferias y las fiestas. Es un proceso que se retroalimenta. Por ejemplo, en el carnaval de Río Sucio, todo lo que significa la celebración, todo lo que significa su majestad del diablo como una manera de hacer del diablo un elemento bonachón que guíe e inspire la fiesta, hace de Río Sucio un carnaval que todo el tiempo está girando en torno a ese evento. La feria de Cali la convirtió en la capital de la salsa y Cali tiene una identidad propia y un sello por la feria de Cali. El carnaval de Barranquilla, que el que lo vive es el que lo goza, es el sello de Barranquilla, la Marimonda, José Lito Carnaval. Usted piensa en eso y usted inmediatamente entra en contacto con la identidad de una región. Es como la impronta, como la presentación y la región se siente totalmente identificada con la celebración, con el rito del carnaval y dura todo el año preparándolo. Entonces, mientras lo preparan, mientras lo anuncian, mientras lo viven, mientras lo gozan, hay toda una creación de identidad y de cultura ahí que es la que produce justamente el carnaval, la festividad o la feria. Nada más escuchándola, a usted le dan a uno ganas de estar ahí en esas ferias y fiestas. Yo le quiero hacer otra pregunta y es, ¿cuáles son esos elementos comunes entre ambos, entre las ferias y las fiestas de nuestro país? Sin duda, sin duda hay una serie de elementos comunes. Por ejemplo, siempre hay un anuncio, que en el caso de San Pacho es la Alborada, que en el caso de Río Sucio es el Bando. Hay un anuncio que dice que la fiesta va a empezar, que el carnaval va a empezar, por un lado. Y por el otro lado, siempre hay una serie de rituales de iniciación. Generalmente son unas palabras que, por ejemplo, en el carnaval de Río Sucio se declara la república del carnaval. Es lo primero que se tiene que hacer. Pero en todas partes hay una disposición para el ánimo de la fiesta, que es desde unas palabras, un acto que es a partir del cual la fiesta empieza. Eso es común a todas. Hay una serie de ritos que se repiten permanentemente, año tras año, aunque sean diferentes. En el caso del carnaval de Río Sucio, las comparsas y el diablo tienen que ser distintos cada dos años. Y si una comparsa tuvo muchísimo éxito, se va a repetir 20 años después en otra generación. Pero las comparsas y el diablo están en cada carnaval. Entonces, como los carnavales, las ferias y las fiestas son rito, mito y celebración. Eso es el elemento común. El mito, que es a partir del cual se fundaron. El rito, que es la manera como se convocan y se vuelven a hacer una y otra vez. Y la celebración, que es toda la alegría de entrar en ese espacio mágico y lúdico que es el carnaval. Bueno, Diana, ya nos contó cuáles son esos puntos en común. Ahora yo quiero que nos diga, ¿qué separan estas fiestas? ¿Cuáles son las particularidades de cada una? ¿Cuáles los separan? Es que cada una es distinta. Aunque tengan los mismos elementos propios de la celebración y del carnaval, cada una es distinta por la geografía, por el origen. Digamos, nosotros tenemos la trietnia, o sea, somos un pueblo que viene de las comunidades indígenas que son los habitantes originarios del mundo español, de la época de la pertenencia al imperio y de los pueblos que vinieron de África esclavizados durante la época del imperio español. Entonces, esos elementos van a estar en todas partes, siempre porque son los que nos constituyen a nosotros. Entonces, algunas tienen un elemento muchísimo más marcadamente indígena, a otras tienen un elemento más marcado afro, otras tienen, digamos, un elemento de mayor influencia española y otras son, algunas son en la alta montaña fría de pasto, que no quiere decir que el carnaval de negros y blancos no sea el más colorido y el más alegre, pero está en la alta montaña. Otras se hacen en el calor ardiente de la feria de Cali. Entonces, cada una es propia de una región y tiene los íconos, los mitos y los elementos de cada región. Eso, aunque haya elementos comunes, es único y particular de cada fiesta y de cada carnaval. Por ejemplo, las carrozas en el Festival de Negros y Blancos son monumentales, espectaculares, son una artesanía única que hace en especial que ese carnaval sea maravilloso por todo el desfile de carrozas y así con cada una de ellas. Bien, yo personalmente no he ido aún al carnaval de negros y blancos. ¿Ustedes sí, Daniel? No, tampoco. Estamos en deuda. Estamos en deuda y escuchando a Diana. Después de esto ya nos tocó. Pero bueno, Diana, yo quiero también preguntarle, pues ya entrando en materia de lo que es su producto, ¿cuál es la ruta de ferias y fiestas que usted hace justamente allí, en las historias de Diana Uribe? ¿Qué nos va a contar? Pues yo me imagino una ruta cronológica. O sea, yo empezaría por la feria de Cali, luego me iría al carnaval de negros y blancos, se me cruza con el de Río Sucio porque ambos coinciden en el 6 de enero. Entonces, ahí compro el de Río Sucio cada dos años. Entonces, un año me iría al de negros y blancos y otro año me iría al de Río Sucio. Pero, empezaría en septiembre con las de San Pacho. Yo creo que ese es un muy buen momento para empezar a enrumbarse con las de San Pacho, que además duran casi un mes. Después de esas, estaría lista para el carnaval de Barranquilla. Después me estaría poniendo ya en cita y en feria, ya pasado febrero, pero entonces ya estaría empezando a ver cómo llego al San Pedro y al San Pablo en el Espinal y en el Tolima. Y así se va uno todo el año, de fiestas y ferias, porque en todo el año hay fiestas. Pero sobre todo, el dilema es a final y comienzo de año, porque ahí coinciden muchas. Pues también en la feria de Manizales, entonces ahí hay muchas ferias. Tocaría un año unas y otro año otras porque se cruzan. Pero básicamente así, sería San Pacho, Feria de Cali, Negros y Blancos, Río Sucio, Carnaval de Barranquilla, San Pedro y San Pablo, como por decir algo, pues porque ahí tiene que tener uno el aguante para poder alcanzar a todo eso. No, pues claro, Mateo, tomo nota. Oiga, el que quiera más que le piquen caña, porque veas que hasta el gato de Diana apareció ahí, apenas ella empezó con su cronograma de ferias y fiestas. Nos tenemos que alistar, ¿usted a cuál iría? ¿Con cuál empezaría? ¿O así tal cual, como ella dice? Uy, yo no sé si... Acá no me lo perdonarían si yo hago toda esa ruta de ferias y fiestas, pero yo creo que efectivamente la siguiente va a ser el Carnaval de Negros y Blancos. Carnaval de Negros y Blancos, y sabe a mí cuál me gusta el San Pedro. Nunca he ido, pero como que dicen que es buenísimo. Buenísimo. Eso sí hay que tener, como dice Diana, pues muchísimo aguante. Diana, ¿dónde podemos escuchar estas maravillosas historias? Porque nos dejó antojadísimos. Las historias de Diana Uribe se pueden oír en RTBC, Radio Nacional de Colombia, los domingos a las 10 de la mañana, y también se pueden escuchar en RTBC Play. Bien, pues agradecemos a Diana Uribe por acompañarnos, reconocidísima historiadora que nos acompañó aquí en De qué se habla, y ahora, si me lo permite, Daniela y televidentes, vamos a la pausa con la misma Diana, invitándonos justamente a esta nueva temporada de Las Historias de Diana Uribe. Pues claro que se lo permito, porque yo encanta escuchar a Diana. Buenas, soy Diana Uribe, y los estoy invitando, y las estoy invitando a la tercera temporada con RTBC, después de nuestras historias de las independencias, después de las historias de las regiones. Ahora, en Las Historias de Diana Uribe, vamos a contar las ferias y fiestas que recorren nuestro país y nuestro territorio, a través de esos relatos que van del Carnaval de Barranquilla, los Carnavales de Negros y Blancos, vamos a pasar por San Pedro y San Pablo, la Feria de Banizales, Río Sucio, Green Moon Festival, las ferias del Llano. Vamos a hacer un recorrido por todos los Carnavales y las ferias, y muchos de los más importantes de nuestro país. Eso es una celebración a la vida, ese es un conocimiento de nuestra cultura, de nuestros imaginarios, de nuestra diversidad, de nuestra alegría, de nuestros mitos, de nuestros ritos, de nuestras celebraciones. Es una manera de conectarnos con lo más hermoso que tenemos, la capacidad de celebrarnos, la capacidad de generar esa enorme alegría que nos habita y que llevamos en los tiempos duros como en los bonitos. Esto es una invitación deliciosa a la que le estamos haciendo, porque vamos a rumbear, vamos a carnavalear. Ustedes pueden escuchar esto directamente en la emisión radial, pero si se lo perdieron, si se rumbaron, entonces sabe dónde está en RTBC Play, ahí lo pueden encontrar, si por alguna razón no lo escucharon en directo. Los esperamos, las esperamos, esto va a estar súper bonito. En tu cárcel, mi amor, ahora estoy preso Y sigo bebiendo pa' olvidar, pero no, pero no Volvemos en de qué se habla con los sonidos del grupo colombiano Alquilados, que está presentando Dueño de Tus Besos, al lado de Pumba dos Santos y Capo, una canción que además de coquetear con el sonido de banda mexicano, tiene una temática diferente que sin duda la hará destacar en el mercado, así que ahí la tiene. Bueno, aquí estábamos diciendo con Mateo que pinta bastante bien esta nueva canción de Alquilados, sobre todo para este tiempo de reactivación, ¿no? Apenas para reactivarse. Y apenas además para cerrar el domingo y empezar la semana con la mejor actitud. Y bueno, tenemos que cambiar ahora de tema porque hay que seguir hablando del COVID-19 en Colombia, porque se registran cifras más favorables desde que comenzó la pandemia del coronavirus, pero esta nueva normalidad también ha permitido la reactivación, como lo veníamos diciendo, de casi la totalidad de los comercios y las industrias, y la gente vuelve poco a poco a sus rutinas diarias. Sin embargo, la vacunación en el país en este momento presenta una leve pausa por la escasez de segundas dosis de varios biológicos. Además, tenemos este otro factor que es la variante Delta, que continúa propagándose por el mundo y en esta oportunidad pues tomando infortunadamente a los niños como sus principales víctimas. La pregunta que se hacen ahora los expertos es si esta pandemia se va a convertir en una endemia. Pues bien, para hablar de este tema se conecta con nosotros a esta hora Gina Tambini, ella es representante en Colombia para la Organización Panamericana de Salud. Gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en De Qué Se Habla. Y yo le quisiera preguntar directamente en qué etapa de la pandemia se podría decir que se encuentra actualmente nuestro país. Buenas noches, Mateo y Daniela, un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Pues ya pasamos ese tercer pico cuando uno observa la curva epidémica de la COVID-19. El tercer pico tuvo un incremento de casos significativos y lamentablemente también en el número de fallecimientos reportados cada 24 horas. Pero ya las cifras del indicador estratégico que es el número reproductivo efectivo ya está menos de uno, está en 0.7 y eso es lo que nos indica que hay una disminución en la transmisión y disminución en el número de casos que se reportan cada día y así también el número de fallecimientos. Pero no podemos bajar la guardia. El virus sigue circulando a nivel de Colombia, a nivel de los países de las Américas y del mundo y vemos un incremento en otras regiones del mundo. Entonces, esas medidas de protección que hemos aprendido, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de un metro, el no estar en aglomeraciones, no estar en lugares donde no hay una buena ventilación, tenemos que seguir aplicándolos. Y por supuesto, cuando nos toca el turno, acudir a la vacuna. Todavía hay personas mayores de 50 que no se han vacunado y hay un llamado para que todos nos vacunemos. Claro, doctora Tambini, pues como usted lo dice, es fundamental porque entre más personas estén vacunadas, pues más ayudamos a mitigar este virus. Mire, uno de los efectos que se está presentando, los factores que se están presentando ahorita, es la extensión del periodo de aplicación de las vacunas. Ya sucedió con la Pfizer, ahora está pasando con la Moderna, que se está prolongando el periodo de aplicación de la segunda dosis. ¿Usted cómo ve esta situación más ahora, digamos, que empieza la reactivación en Colombia, digamos, con mayor fuerza? ¿Cómo ve esta situación e influye de alguna manera, de pronto, en que puedan volver a aumentar los contagios y las muertes en el país? El Ministerio de Salud, con su equipo técnico, está dando las orientaciones, los lineamientos para la vacunación con base a estudios clínicos de estas vacunas, con base a evidencias. Es muy claro que con una segunda dosis vamos a tener un incremento en términos de la eficacia, o sea, la protección que nos brinda esta enfermedad, pero también es claro que al prolongar el intervalo entre la primera y la segunda dosis, ya hay datos contundentes para las vacunas del laboratorio Pfizer, la vacuna del laboratorio Moderna, que sí puede extenderse y que ese nivel de eficacia, de protección que adquirimos con la vacuna, al incrementar el intervalo, va a ser mayor. Entonces, realmente no hay una preocupación en relación a eso. Sí, lo importante, y como lo ha manifestado el equipo del Ministerio de Salud, hoy día en su puesto de mando unificado semanal, que tiene como más de 600 personas, que lo importante es que logremos vacunar a los mayores de 50 años. Todavía hay un grupo de 2.700.000 personas mayores de 50 años que no se han vacunado, y ellos son los de alto riesgo. En las personas de alto riesgo y en los adultos con comorbilidades, como lo indica el Ministerio de Salud, la indicación se mantiene el intervalo indicado por el laboratorio, y es en los menores, en los grupos de edad, en que no hay un alto riesgo, que para lograr que un mayor número de personas adquieran su primera dosis, se está prolongando en este intervalo. Y les digo, hay un esfuerzo muy grande del gobierno, del Ministerio de Salud, para adquirir más dosis. También el día de hoy, en el puesto de mando unificado, informaban que van a llegar más de 9 millones de dosis de diferentes laboratorios en el mes de septiembre. Bien, doctora, hace algunos minutos usted nos hablaba de la ocupación UCI. Afortunadamente, en las últimas jornadas hemos visto cómo los números han disminuido. Sin embargo, yo quiero hacerle una pregunta sobre la posible evolución de esas cifras. Teniendo en cuenta que nuestro espejo es prácticamente Europa, con todo lo que ocurre con las nuevas variantes Delta, que es prácticamente una variante nueva en nuestro territorio, ¿qué va a pasar con la ocupación UCI? ¿Cuáles son los pronósticos para las próximas semanas y los próximos meses? Ya usted lo decía, no hay que bajar la guardia. Sí, gracias, Mateo, por la pregunta. Al día de ayer, la cifra de ocupación a nivel nacional es de un 55%. Como recordaremos, hemos llegado a niveles de más de un 80% de ocupación en el tercer pico. Entonces, ahora ya hay una disminución. Lo que se está viendo es que también están acudiendo las personas para otros tipos de atenciones que no son COVID, pero que eso está muy bien. ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses? Depende de nuestro comportamiento. Depende si estamos vacunados y por eso, ese 2.700.000 personas mayores de 50 años que todavía faltan vacunar, que sabemos que si ellos adquieren la enfermedad, pueden tener esa enfermedad severa que lamentablemente los lleva a algunos de ellos a fallecer. Entonces, tenemos que buscarlos. Luego, en términos de las medidas de protección, está comprobado que en las medidas de protección personal, el buen uso de la mascarilla, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de uno o dos metros, el no estar en aglomeraciones, el lavado de manos frecuentes, eso funciona, tiene un impacto y lo vemos. Por eso es que bajan las curvas. Y también el hecho de intensificar la vigilancia, la detección de casos y contactos. Si tengo fiebre y tos, me quedo en casa, me hago la prueba. Si es positiva, quedarme los 14 días en aislamiento, dar nombre de contactos, que esos contactos también pasen, 14 días cuarentena y así vamos a cortar cadenas de transmisión. Todos tenemos que colaborar. Por eso digo, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? Va a depender mucho de nuestro comportamiento y de cómo se trabaja desde el nivel sanitario en los territorios para lograr llevar la vacuna a toda esta población. Ya sabemos en Colombia, mayores de 12 años o más ya pueden vacunarse. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad para poder lograr esa inmunidad colectiva, inmunidad de rebanos. Así es, doctora Tamini. Los expertos empiezan a hablar sobre la posibilidad de que esta pandemia se convierta en una endemia. Por lo cual yo le quiero preguntar o pedir que le expliquemos a nuestros televidentes en qué consistiría esto que se convirtiera en una endemia y qué posibilidades hay de llegar a eso. Lo que estamos buscando al incrementar el nivel de inmunidad en la población, la inmunidad colectiva, lo que es la protección para evitar que tengamos las infecciones y sobre todo no tener esta enfermedad grave o severa que nos lleve a hospitalización y fallecimiento, es que con los niveles de vacunación y coberturas lo vamos a lograr. De la misma forma, las personas que adquieren la enfermedad también, ellos adquieren una protección, pues se habla ahora de seis a nueve meses que pueda mantenerse esa protección adquirida por la enfermedad y por eso también se recomienda que las personas que han tenido la COVID-19 también se vacunen. Vamos acumulando ese grupo de población que va a hacer que nos protejamos y que ya el número de casos que vayan ocurriendo sean menos. O sea, que hemos controlado la enfermedad. Entonces, que ya van a ocurrir casos en números menores que con una vigilancia activa vamos a poder detectarlos y si hacemos lo que estamos hablando del aislamiento de los casos positivos, la cuarentena de sus contactos, también será menor la transmisión. Entonces, se va a poder detectar y controlar con las medidas que tenemos disponibles en este momento. Entonces, eso es lo que llamamos una enfermedad que ya no es una epidemia, ya no es una pandemia que ha afectado a todo el mundo como es el caso de la COVID-19 y más bien van a ser casos esporádicos que vamos a poder de alguna forma controlarlos y sobre todo evitar esa enfermedad severa, crítica, que lleve a mortalidad. Bien, doctora, y a propósito de esto, pues en el caso hipotético de convertirse en una endemia, ¿habrían nuevas medidas de seguridad o serían las mismas las que tendríamos que manejar? O sea, en términos de bioseguridad, ¿seguiríamos igual o digamos que de pronto se relajan un poco las medidas? Claro, eso se va evaluando a medida de cómo va avanzando esta curva epidémica y también todo el nuevo conocimiento que va surgiendo en el día a día. Pero lo importante de recordar, pues es un virus que se transmite de persona a persona, es por eso el distanciamiento o el uso de mascarilla es importante, pero ya cuando sean menos casos, sobre todo también ese lavado de manos frecuente, es algo que esa práctica no la vamos a dejar nunca y no la deberíamos dejar, porque también nos protege contra otras infecciones, todos estos problemas gastrointestinales que ocurren, también sobre todo en los niños pequeños el lavado de manos es fundamental e importante que hay que mantenerlo. Y por supuesto, si recordamos anteriormente esta pandemia, sobre todo en los países asiáticos, vemos que cuando una persona tiene una infección respiratoria para evitar transmitir la enfermedad, usa la mascarilla. Entonces, son prácticas que las vamos a ir incorporando y que dependiendo de la situación epidemiológica en cada territorio, y también la intensidad de esa transmisión, van a tener que mantenerse y aplicarse más en una forma individual para evitar transmitir la enfermedad. No, pues doctora Tambini, muy importante lavarse las manos, el tema pues también del tapabocas, aunque yo sí le digo que esperaría que en un punto no tuviéramos que utilizarlo más y que pudiéramos volver, digamos, a la normalidad de antes. Otra pregunta que me parece importante en este momento es el tema de la vacunación. Vamos a tener quizás que estarnos vacunando constantemente, hemos visto que empieza, digamos, a aplicarse una tercera dosis, por ejemplo, de las vacunas que llevan dos, incluso la que lleva una ya va a su segunda dosis. ¿Vamos a tener quizás que vacunarnos continuamente? Eso también está muy pendiente de los resultados de los diferentes estudios que se están haciendo, ¿no? Para poder aprobar estas vacunas para su uso en emergencia, que la Organización Mundial de la Salud ya ha dado esa autorización para ocho de las vacunas que se están utilizando en los diferentes países del mundo, pues se recogieron toda esa información de los estudios clínicos. Ahora que se aplican ya las vacunas a nivel de población son los estudios de efectividad de la vacuna, ya en una situación real, ¿cómo está teniendo impacto esta vacuna? Tenemos que ir recogiendo datos, sabemos que es una enfermedad de año y medio, las vacunas sobre todo se comenzaron a aplicar en pocos países a finales del año pasado, entonces estamos acumulando información que nos va a permitir saber cuánto dura esa protección. Ya los datos que se tienen, pues es de seis a nueve meses sobre todo, pero hay que seguir haciendo el seguimiento de esa población vacunada para saber cuándo comienzan a descender esos niveles de protección. Hay experiencias con otras vacunas, como el caso de la influencia, por esos cambios que tienen en la composición del virus, que cada año se recoge esa información de la vigilancia epidemiológica en los países, sobre todo en los centros centinela, y de ahí se produce una nueva vacuna para el año siguiente. Entonces, todo va a depender de cómo va variando este virus, cuál es el efecto de las vacunas que tenemos. Las vacunas que tenemos en este momento, y es importante recalcar, son muy efectivas, la eficacia de ellas son muy altas, y con la nueva variante también nos dan una protección. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud, para lograr esa meta de que todos los países en el mundo hayan vacunado siquiera el 10% de su población, que es la población de más alto riesgo, los mayores de 60, las personas adultas con comorbilidades, y por supuesto, el trabajador de salud de primera línea, que hagamos una moratoria de que no se aplique esa tercera dosis si no es hasta el final del mes de septiembre, para lograr esa meta del 10%. Y una meta del 40% para fin de año, y para el próximo año la meta en junio, de lograr un 70% de vacunación en todos los países del mundo. Y que ojalá así sea, doctora. Yo me quedo con varios mensajes que usted nos ha entregado a lo largo de esta conversación. Por supuesto, hay que ir a vacunarse, uno de ellos. El segundo es no bajar la guardia. Pues no perder, digamos, todos estos hábitos que quizás los que tuvimos que atravesar esta pandemia pues hemos adquirido, el lavado de manos, el uso del tapabocas, eso que usted mencionaba me parece ideal resaltarlo. Qué bonito sería que luego de que pasara esta pandemia, continuáramos cuando sintamos que tenemos un virus, que estamos agripados, utilizar el tapabocas, no por nosotros, sino por los demás, porque obviamente también estaríamos allí cortando con no solamente lo que sea COVID-19, sino también con esos otros virus, esas otras, digamos, enfermedades. Entonces, es también un tema cultural. Y de verdad quiero agradecerle, doctora, por esta conversación que nos deja, por supuesto, muchísimas enseñanzas. Y gracias por estar aquí con nosotros en De qué se habla. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, Mateo y Daniela, y con todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Ustedes juegan un papel muy importante en términos de llevar la información sólida, verdadera para que la población sepa protegerse y acude a la vacunación. Así es, una responsabilidad muy importante. Mateo, ¿usted ya se vacunó? Sí, sí, me vacuné. Ya me puse la dosis de Janssen, pero bueno, ya sabemos que están saliendo los estudios de la vacuna y dicen que, al parecer, de luego de seis meses hay que volver a vacunarse. Entonces, yo todavía no he pasado ese tiempo, pero apenas lo cumpla, muy seguramente me estaré poniendo mi segunda dosis, pero ya en estos momentos, vacunar. Y las veces que sea necesario, porque es que esto es una responsabilidad de todos y al vacunarnos lo que hacemos es ayudar a mitigar los contagios y también, aunque ustedes no lo crean, a salvar muchas vidas, así que todos a vacunarse. Y ahora para hablar de cómo la nueva variante Delta está afectando en Estados Unidos, nos conectamos con Marta Lucía Díaz, periodista de Salud en Miami. Marta, un gusto tenerla con nosotros hoy. Gracias, Daniela. Y gracias, Mateo, por invitarme a su programa. Yo estoy en Miami y estoy aterrada de que el coronavirus está atacando más a los niños y precisamente cuando van a regresar a los colegios. Ya hay 11 mil casos de niños en la Florida y de estos 30 menores ya tienen la variante Delta. Han muerto tres niños y es aterrador ver que en los hospitales, uno de ellos, donde yo estuve de visita, es el Joe Damaggio Children's Hospital. En un solo día están atendiendo más de 200 casos. En junio estaban atendiendo 20 casos. En julio, 240. Y llevamos dos semanas, tres semanas de agosto y ya van 360 casos de niños. La situación es preocupante. Es preocupante precisamente porque la mayoría de los niños que se han enfermado sufren de diabetes y morbilidades como obesidad. Y los padres, los padres dicen que los niños no obedecen para colocarse la máscara y es una de las cosas más graves que está pasando aquí. Así es, como usted lo está diciendo, pues está perjudicando mucho a los niños que al principio de la pandemia, pues, eran los transmisores, más no se veían afectados. ¿Qué dicen los expertos? ¿Por qué esta variante Delta está siendo tan agresiva con los niños? La variante Delta es tan agresiva porque es más contagiosa, porque le va a llegar a los niños directamente al pulmón. Y han hecho unas alertas de que cualquier afección nasal, cualquier estornudo, de una vez lo lleven al hospital, porque la verdad es que la Delta es más agresiva. La Sociedad Americana de Pediatría informó precisamente que en California y en la Florida son los estados más afectados y que están afectando más a los niños. Y lo más preocupante es que están afectando a niños menores de 12 años, que son precisamente esa población que todavía no está autorizada para vacunación. Han dado la orden que los padres deben vacunarse para poder proteger a sus hijos. ¿Qué deben hacerles a todos la prueba PCR? ¿Qué es más confiable en estos niños para saber si están contagiados o no y no tengan que llegar a las UCI? Precisamente tienen más de 300 niños en las UCI en este momento que están luchando contra su vida. La última noticia que se presenta en Miami en el día de hoy, domingo y hace unas horas, es que 27 familias presentaron una demanda contra el gobernador Ron DeSantis porque no permitía usar las máscaras en los colegios. Y precisamente el juez John Cooper fue quien presentó y ordenó que se lleven las máscaras obligatoriamente en los colegios más ahora que van a ingresar. Los centros de prevención de enfermedades de los Estados Unidos, CDR, siempre han dicho que el uso de las máscaras debe ser obligatorio. Y aquí no lo era, pero ahora con esta gran variante Delta que está afectando a los niños y menores de 12 años, las autoridades sanitarias aquí en Miami están asustadas. Sí, Marta, y justamente usted al principio de esta conversación lo decía, pues estamos viendo unos números, unas cifras de contagios que no se estaban viendo antes en estos estados y en el territorio estadounidense. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez están creciendo esas cifras? ¿Usted qué ha visto tanto en su trabajo y también qué dicen los expertos? ¿Por qué se está presentando este fenómeno? Pues la verdad, la verdad, todo produce confusión porque precisamente en las calles circulan unos carros especiales que están vacunando a toda la población. Sin embargo, los expertos, los médicos dicen que muchas personas no quieren vacunarse y ahí es cuando afectan a sus hijos porque al no estar vacunados, pues no están protegidos y no van a proteger a sus hijos. Entonces, esto es dramático aquí en la Florida. se está propagando más en los niños. Marta, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y pues esperamos tenerla nuevamente para que nos siga contando cómo evoluciona esta situación tan crítica, sobre todo para los niños en el estado de la Florida. Gracias. Claro, Daniela, muchísimas gracias a ustedes y estaré pendiente de informarles desde aquí, desde mañana. Bien, y nosotros vamos a nuestra segunda pausa, pero ya regresamos en de qué se habla porque tendremos un tema de máximo interés para todos los colombianos, la selección. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya volvemos. ¿Qué dijo? Dijo que eres un hombre una idiota. ¿Qué voy a saber yo? Porque mi mamá siempre decía que los hombres solo lo quieren a uno para él. Volvemos con ustedes y con la información del Teatro Nacional que vuelve a apostarle a la comedia y celebra el gran estreno de Radoska, una obra de humor negro descarado que cuestiona el tema del desempleo en Colombia y también la pérdida de la dignidad que esto conlleva. Las destacadas interpretaciones de Marcela Benjumea y Ana María Sánchez a quienes estamos viendo aquí en estas imágenes llevan al espectador a vivir una experiencia liberadora y emocionante que dicen quienes la han visto inevitablemente termina en unas carcajadas porque esta obra invita a reírse de las tragedias diarias y también aprender de los personajes que tienen formas de ser completamente opuestos. y para este último segmento en de qué se habla vamos con un tema que por supuesto le interesa muchísimo a los colombianos nuestra tricolor la selección colombia vamos a estar analizando qué va a pasar en los próximos días por supuesto vamos a estar hablando de un personaje James Rodríguez de todo lo que está pasando con nuestro jugador y también más bien de lo que no está pasando con James Rodríguez y también otro tema que interesa y que está generando mucha conversación que tiene que ver con ese choque de trenes entre la FIFA y la UEFA porque bueno se está poniendo en entredicho en incertidumbre la participación de algunos jugadores que están en esas ligas pues en los partidos que se van a jugar próximamente así que bueno empecemos así es Mateo entremos en materia está con nosotros Camilo Pérez él es periodista y colega nuestro periodista deportivo de RTVC Noticias Camilo gustazo tenerlo con nosotros hoy bueno el gusto es mío Dani un poco atrasado pero de una vez feliz cumpleaños fue el viernes pero bueno igual nunca es tarde para desearte feliz cumpleaños ah no muchísimas gracias recibido no importa el día solo importa que se acuerde Camilo mire explíquenos por qué hay ese conflicto entre la FIFA y las grandes ligas europeas que se viene desarrollando ya desde tanto tiempo es un conflicto hace muchísimos años básicamente comenzó cuando por allá en la primera fecha de las eliminatorias se planteó la posibilidad de tener una liga alterna precisamente a la Champions y eso fue un escándalo total cuando varios clubes como el Real Madrid Barcelona Juventus Manchester United Manchester City Bayern Múnich por supuesto se reunieron Liverpool estaban en ese grupo de los ocho grandes para hacer una liga alterna y tener más beneficios económicos y ganar más de manera económica sobre todo a diferencia de la FIFA ahí comenzó un problema entre Gian Infantino el presidente de la FIFA y sobre todo Florentino Pérez el presidente del Real Madrid que en ese momento se candidatizó como el presidente de esa nueva liga se va a llamar como una liga europea y ahí comenzó todo el problema ahí fue el núcleo y después se pasa a lo que es como excusa el COVID ¿para qué? para que no presten los jugadores a los diferentes países y pues obviamente los perjudicados son las eliminatorias del resto del mundo África estuvo sufriendo mucho por el tema de Mohamed Salah durante todas las eliminatorias y Sadio Mane jugadores importantes de Senegal y de Egipto y nosotros pues acá en Sudamérica hemos sufrido prácticamente todas las fechas porque siempre es que nos los prestan que sí que no se tuvo que aplazar una jornada después otra y estamos en todo ese proceso como hemos estado durante todas las eliminatorias y les digo así va a estar todo el tiempo de aquí hasta la fecha 18 de las eliminatorias que vamos a estar siempre como pidiendo el favor o pidiendo permiso a algo que es una regla clara los jugadores los equipos sí o sí deben prestar los jugadores siempre a sus respectivas eliminatorias es decir estas polémicas estas discusiones que hemos visto en los últimos días pues van a continuar como usted lo menciona y hablando de esos debates que se generan en las redes sociales Camilo pues James Rodríguez sigue siendo tendencia pero yo quiero sobre todo hablar de lo que está pasando con el jugador en la selección bueno ya sabemos que definitivamente pues no va a estar en esta fecha triple de eliminatoria pero entremos más bien a preguntarnos qué haría falta para que James vuelva a ser convocado que es que dicen que no está jugando que no está en sus óptimas condiciones que es que se lesiona mucho ¿qué hace falta entonces para que Reinaldo Rueda vuelva a ponerlo en el equipo? A James le hace falta algo muy importante Mateo como es tener esta tener esta clara la mente clara y tener una palabra importantísima en la vida que es madurez madurez necesita James Rodríguez es increíble que el último partido que recordemos de James como tal sea en el mundial de Rusia contra Polonia esa victoria del equipo colombiano 3 a 0 en el mundial pero James solamente jugó un partido uno no más en la copa del mundo y de ahí para atrás no lo recordamos más yo escucho muchas voces de mucha gente que me dice constantemente es que James debería estar en la selección es que James es nuestro crack es que James es el jugador más importante es que James brilló en el mundial de Brasil 2014 es que James marcó el mejor gol de la copa del mundo James fue el mejor goleador pero bueno Falcao que puede aportar a la selección emoción carisma fortaleza solidaridad liderazgo que es vital y un factor como decíamos emotivo vital para los jugadores que están llegando y que están empezando en la selección el hecho de un jugador que llega y ve a Falcao que le dice corre, corre desde la tribuna y uno está en el campo de juego uno corre como loco por esa pelota simplemente porque Falcao lo dijo porque Falcao lo hace y cuando entre Falcao fue un factor mental para los demás yo les pongo este símilo esta parte hipotética de un partido si vamos en empate uno a uno digamos contra Bolivia o vamos perdiendo inclusive uno a cero y faltan diez minutos yo meto a Falcao así esté como esté no esté jugando en Turquía no esté haciendo goles en Turquía lo meto porque solo la sola presencia de Falcao en la cancha al jugador contrario le va a jugar cuidado con este hay que cubrirlo hay que estar pendientes de Falcao cuidado con los movimientos y los jugadores propios de los compañeros van a decir mándesela a Falcao que algo algo va a hacer y a todos nosotros la energía que juega por Falcao eso le iba a decir eso le iba a decir Camilo que Falcao es un excelente líder y que esa capacidad de transmitir nos llega hasta nosotros que no lo conocemos no lo hemos visto nunca pero cuando Falcao habla cuando Falcao juega cuando Falcao motiva lo motiva hasta uno Camilo un gusto haberlo tenido con nosotros hoy en De Qué Se Habla el placer es mío y más para hablar de esto que nos gusta tanto como la Selección Colombia que ganemos los partidos que vayamos a la Copa del Mundo y que todos estemos contentos sea con los jugadores que sea siempre está la Selección Colombia presente y eso es lo importante de la mayoría azul y rojo para todos nosotros así es mire Mateo con la camiseta puesta no importa cuáles sean los jugadores a veces van a estar los que nos gustan a veces no pero a la Selección se le debe apoyar siempre en las buenas y en las malas y ahí estaremos por supuesto en lo que viene para nuestra tricolor bueno con esta información hemos llegado al final de Que Se Habla para este domingo ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y bueno feliz resto de fin de semana feliz resto de fin de semana y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la semana 8 de la noche para seguir hablando de lo que pasa en Colombia y el mundo que descanse